bueno yo soy músico desde que me acuerdo desde que nací desde muy niño y el proceso bueno me imagino que como todos mis colegas más o menos que yo recuerdo la edad de los 7 6 7 años es que yo empiezo a tocar instrumentos de percusión la percusión era algo que a mí me llamaba mucho la canción desde muy niño agarraba mis lapiceros como baquetas y tocaba en el colegio me decía por favor ya no es hasta que más o menos a los 7 8 años tengo una anécdota buenísima que les quiero compartir es que viene eva yon en una de sus presentaciones al jardín de la cerveza en arequipa y yo logro escabullirme ahí entre bambalinas así a camerinos y llego a conocer eva yon a tomarme una foto y a decirle yo algún día sueño con tocar ahí en un escenario grande tocar así ser músico yo quiero tocar el cajón y ella y ella tiene a presentarme a guillo a guillo parodi que era su percusionista es su percusionista esa actualidad y dice mira te presento a uno de los mejores cajoneros del perú guillo parodi él va a ser tu profesor y eso me marcó muchísimo tengo esa anécdota grabada yo creo que desde ahí un poco yo como que tracé una ruta donde más o menos quería dirigirme llegó el momento en que yo decidí que tenía que dar un paso más en mi carrera y era venir a lima y estudiar esto como una carrera profesionalizarme no academizarlo y a partir también de eso es que es que ya mi carrera comienza a tener otro rumbo de repente un poco más serio yo comienzo a entender cómo funciona un poco más también la industria y empezar a dar algunos pasos que me han dirigido a comenzar a tocar con otros artistas no marco romero susan ochoa y a marco hacer música para televisión música para teatros hacer giras internacionales y entonces definitivamente me abrí se me abrieron muchísimos caminos esas son las cosas más lindas que me ha regalado la música poder ser yo y poder expresarme de la manera más honesta no y que a la misma vez eso conecte con otros músicos y nos permita hacer proyectos y hacer música y hacer conciertos o conecte también con la gente que al final les llega la música a tocar no sólo sus oídos y su corazón sino fibras que la gente se identifica con ese con esa música estos dos consejos que les puedo dar es el primero es que si te quieres dedicar a la carrera de ser músico profesional y trabajar con artistas y trabajar grabando o en la industria de la música tienes que tener claro que tu talento es sólo el 1% el otro 99% es tu sacrificio tu dedicación tu esfuerzo y todas y todas esas cosas que existen en todas las carreras y en todas y que le tienes que poner a todos los proyectos que uno tenga y el otro consejo es que hay que ser muy pacientes este es una carrera a largo plazo como les contaba yo desde muy niño he empezado y esto es para para rato o sea si te desesperas y si quieres ver resultados ya definitivamente estás en el camino equivocado esto es con paciencia con amor tranquilo despacito poco a poco se van haciendo las cosas y vas caminando y después cuando voltees vas a ver guau cuánto hemos avanzado esos dos consejos y mucha suerte y muchas ganas de hacer música